Eso, hermano, dice... Me gusta comenzar de nuevo Hacer el bien lo más que puedo De lo vivido no me quejo Hasta lo malo lo agradezco Y tengo miles de defectos Pero no soy una mala persona Y no porque la vida me castigo contigo A mí pasa el momento, el día y la hora Y saliendo el destino me cruzo en tu camino No me da remordimiento Decirte que de ti si me arrepiento Antes me habían lastimado Pero tú eres diferente Duele el alma y duele el cuerpo No me da remordimiento Decirte que de ti si me arrepiento Pues de la historia de mi vida Solo quitaría tus hojas Para arrancarlas Para quemarlas y arrojarlas por el viento Y no hablo con resentimiento Si te lo digo es porque siento Que deberías de saberlo Le haces daño a los demás Por tu placer Por tu deseo No soy una mala persona No entiendo por qué la vida me castigo contigo Maldito es el momento, el día y la hora Es en la que el destino me cruzo en tu camino No me da remordimiento No me da remordimiento Decirte que de ti si me arrepiento Yo te juro que de ti si me arrepiento Yo te juro que de ti si me arrepiento Pues de la historia de mi vida Solo quitaría tus hojas Para arrancarlas Para quemarlas y arrojarlas por el viento No me da remordimiento No me da remordimiento Yo te juro que de ti si me arrepiento